Amigos de noticias de hoy, muy buenas noches. En este video hablaremos que Biden declara que Putin no puede permanecer en el poder durante un discurso en Polonia. Te recordamos que tu opinión es muy importante para nosotros, así que no olvides comentar, suscribirte, dejar un me gusta, participa, comparte el video, ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Sin más demoras, ponte cómodo, porque ahora comenzamos. Biden declara que Putin no puede permanecer en el poder durante un discurso en Polonia. En un discurso amplio y contundente que concluyó un viaje de cuatro días a Europa, el presidente Joe Biden presentó la guerra en Ucrania el sábado como parte de una batalla en curso por la libertad y terminó con un llamamiento contundente para que se detuviera al presidente ruso Vladimir Putin. Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder, dijo Biden durante una visita a Varsovia, Polonia, en sus comentarios más fuertes hasta la fecha sobre su deseo de que Putin se vaya. Poco después del discurso, un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato dijo que Biden no estaba pidiendo la destitución de Putin. El punto del presidente fue que no se puede permitir que Putin ejerza poder sobre sus vecinos o la región, dijo el funcionario. No estaba discutiendo el poder de Putin en Rusia o el cambio de régimen. Los comentarios de Biden se produjeron solo unas horas después de que describiera sin rodeos al líder ruso como un carnicero, mientras se reunía con refugiados ucranianos que habían huido a Polonia para escapar de la guerra en su tierra natal. Biden apeló a los rusos comunes, primero diciéndoles, si pueden escuchar que ustedes no son nuestros enemigos. Biden habló en el atestado patio del castillo real de Varsovia, donde las banderas estadounidenses y polaca ondeaban de fondo. El edificio estaba bañado en luces blancas, rojas, azules y amarillas, los colores de Polonia y Estados Unidos. Dijo que los rusos experimentaron a manos de los invasores en la segunda guerra mundial. Es exactamente lo que les está sucediendo a los ucranianos por parte del ejército ruso. Estas no son las acciones de una gran nación, dijo Biden sobre los bombardeos de hospitales, escuelas y salas de maternidad. Esta guerra no es digna de ustedes, el pueblo ruso. Biden dijo que las agresiones de Putin aislaron a su pueblo del resto del mundo y llevaron a Rusia al siglo XIX. Pero Biden prometió que Estados Unidos estará con ustedes y con el valiente pueblo de Ucrania que quiere la paz. El discurso de Biden fue pronunciado horas después de reunirse con el presidente polaco, Arzais Dudá, durante una visita histórica el sábado donde los aliados presentaron un frente unido contra la agresión rusa y reafirmaron su compromiso con la alianza de la OTAN. Estados Unidos considera su compromiso de defender a otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte una obligación sagrada, dijo Biden a duda durante una reunión en el Palacio Presidencial de Varsovia. Biden luego se reunió con refugiados ucranianos, incluidos niños que le pidieron que diga una oración por su papá y abuelo y hermanos. Ellos están ahí peleando. La visita de Biden se produce cuando Moscú parece estar recalibrando sus estrategias militares en Ucrania, incluso cuando varios medios de comunicación informaron que un misil ruso golpeó un depósito de combustible en la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, que ha escapado en gran medida de la devastación que han sufrido otras partes de la nación. Los objetivos militares de Rusia en Ucrania han sido confusos desde que comenzó su invasión hace más de un mes. Y nuevas declaraciones sugieren que Moscú podría considerar cantar victoria sin derrocar por completo al gobierno ucraniano o capturar Kiev. Los analistas y líderes occidentales se mostraron escépticos ante las declaraciones del viernes, en las que el subjefe del Estado Mayor General ruso dijo que sus fuerzas habían logrado en gran medida los objetivos principales de una primera fase del conflicto. El poder de las Fuerzas Armadas ucranianas se ha reducido considerablemente, librando tropas para concentrarse en los esfuerzos principales para lograr el objetivo principal, la liberación de Donbass, dijo el coronel general Sergei Rutskoi. Las implicaciones de la declaración son difíciles de determinar, según Stephen Biddle, profesor de Asuntos Públicos e Internacionales en la Universidad de Columbia, que ha estudiado las guerras estadounidenses en Irak, Afganistán y otros lugares. Es plausible que básicamente estén tratando de reducir sus objetivos de guerra percibidos a algo que ya han logrado, dijo. Antes de la invasión, parte del Donbass, en el sureste de Ucrania, ya estaban controladas por fuerzas respaldadas por Rusia. Igualmente escéptico, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que es demasiado pronto para decir si los rusos han cambiado su enfoque. Pero, lo que sí parece claro, ante la feroz resistencia ucraniana, el progreso de las fuerzas rusas se ha estancado en gran medida. Kiev, aunque golpeada, permanece bajo el control del gobierno ucraniano. Mientras tanto, continúa la crisis humanitaria provocada por la guerra. Un ataque aéreo ruso la semana pasada en un teatro de Mariupol, que se usaba como refugio, mató a unas 300 personas, dijeron el viernes las autoridades ucranianas. Eso lo convertiría en el ataque más mortífero conocido contra civiles en la guerra hasta el momento. En comentarios desde Varsovia, el presidente Joe Biden criticó al presidente ruso Vladimir Putin como un carnicero por la invasión no provocada de Ucrania y dijo que occidente nunca ha sido más fuerte. Anteriormente se reunió con el presidente polaco, Anzaes Dudá. Los dos aliados de la OTAN reafirmaron su compromiso mutuo contra la agresión rusa. Polonia ha estado en la primera línea de la crisis de los refugiados, habiendo aceptado a unos 2 millones de ucranianos que huían de la guerra. Varios medios de comunicación informaron que la ciudad occidental de Lviv, en gran parte, a salvo de los bombardeos en otras partes de la nación, fue alcanzada por un misil ruso el sábado. El alcalde de la ciudad dice que uno de los objetivos era un depósito de combustible. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que ha sido un desafío confirmar las muertes en Mariupol dada la estricta metodología de la organización para contar el número de muertes de civiles en el conflicto. La oficina dice que al menos 1.035 civiles han muerto en Ucrania y 1.650 han resultado heridos, pero reconoce que es un recuento insuficiente. El gobernador de la región de Kiev dice que las fuerzas rusas entraron en la ciudad de Slavutich, en el norte de Ucrania, y tomaron un hospital allí. Gran Bretaña confiscó dos aviones a reacción pertenecientes al multimillonario ruso Eugène Svidler, mientras los gobiernos occidentales presionan al presidente ruso Vladimir Putin al atacar los estilos de vida de lujo de sus seguidores más cercanos. El Times de Londres describió el avión como un Bombardier Global 6500 de 45 millones de dólares y un Cessna Citadion Latitude de 13 millones de dólares. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.